Hola, soy Greta Hernández y les traigo los anuncios de North Bergen. Sábado 13 de marzo en Browder Park en North Bergen, mejor conocido como el Parque del 80, van a tener un evento para triturar papeles. Si usted necesita triturar documentos importantes, vaya en su vehículo al parqueo de soccer, tenga los documentos en el maletero de su vehículo listo para triturar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información sobre estos eventos y más, puede ir a nuestra página de web www.northbergen.org o nos puede seguir en nuestras páginas sociales Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por ver los anuncios de North Bergen. Una vez más, mi nombre es Greta Hernández.